qué tal amigos de funtor clase número 7 del curso abada para wordpress antes de empezar les tengo que decir que presten atención a la descripción del vídeo donde le dejo enlaces recomendados y acuérdense de suscribirse al canal para que podamos seguir aprendiendo juntos y sobre todo para que estén avisados de cada vez que saco una clase nueva saben que voy sacando siempre vídeo tutoriales para que para que podamos ir aprendiendo juntos bien un like un comentario como siempre también se agradece clase número 7 y hoy vamos a ver lo que son las propiedades de página en la clase en las primeras clases vimos como con cómo configurar y lo que es el aspecto del sitio web lo que es las tipografías los colores y todo eso y en esta clase vamos a ver que abada nos permite generar diseños aplicados a páginas de forma individual por ejemplo les voy a mostrar aquí vamos a empezar si quisiera hacer principalmente tengo las opciones que vamos a ver son estas de aquí y estas de aquí abajo si estas son las opciones que vamos a ver cómo funciona si ahora yo me voy aquí por ejemplo a cualquiera de mis páginas estoy acá en una página de preguntas frecuentes como ven tengo el título de página y bueno barra lateral entonces estas opciones tengo la cabecera yo podría trabajarlas perdón acá esto lo vamos a cerrar a no confundir primero qué tipos de plantillas tengo ancho completo contacto navegación lateral página en blanco pues la y revolución blanco todavía no llegamos al slide y revolución ya vamos a llegar lo voy dejando para el final porque tiene bastante 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 información y bastante configuraciones pero bueno primero por ejemplo si pongo ancho completo vamos a ir probando si voy a poner aquí prueba es lo que se me ocurre entonces le voy a decir plantilla predeterminada voy a aplicar un texto cualquiera vamos a buscar un lore nipsum ah 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 un segundo mientras tanto mientras tanto les voy diciendo que sus comentarios me generan ideas para hacer nuevos vídeos así que son bienvenidos y no hay preguntas tontas preguntar que siempre que pueda responderlo y ayudarlos lo voy a hacer obviamente no tengo las respuestas a todos y no no me llamaría nico si no me llamaría google o dios no sé bueno nada entonces plantilla predeterminada voy a publicar una cosa que es interesante que ustedes vayan probando las opciones para poder conocer y sobre todo hagan esto crean una página de prueba van probando bueno ahora mismo tengo plantilla predeterminada me sale de esta manera si vamos a ver qué pasa si le digo 100% ancho completo actualizo actualizo acá y el texto se expandió un poquito más hacia los laterales contacto actualizo bien fíjense qué pasa cuando pongo contacto me sale un mapa que está muy visual está muy bueno si me sale el texto que yo aplique y me sale un formulario importante cómo configuro esta parte si yo quiero hacer una página de contacto como es el caso lo primero que tengo que hacer para yo definir la ubicación de la locación del mapa y todo esto que veo aquí las descripciones lo que tengo que hacer es me voy a vamos a hacer esto voy a borrar el texto voy a actualizar tengo que crear una página de contacto lo que tengo que cambiar el contenido si entonces me voy a ir a bada opciones del tema voy a ir a donde dice vamos a ver a donde está estoy espeso formulario de contacto acá está mapa mapa de google y fíjense que aquí están las direcciones si fíjense acá tengo new york flemington y islip si voy acá tengo new york islip y flemington vale como hago si quiero poner una dirección una sola bueno fijarse que van separadas por barra vertical entonces lo que hago es por ejemplo voy a poner vamos a poner voy a poner una calle de barcelona grande gracia 25 barcelona voy a borrar esto si me dice que tipo de mapa quiero mapa de carretera satélite híbrido bueno generalmente se usa mapa de carretera el ancho del mapa de google que quiero utilizar si es 100% el acercamiento el acercamiento de el el mapa el zoom si es decir esto que ustedes ven acá si quiero que el mapa esté más con más próximo o más lejos es decir que puedo hacer ahí está dice control nivel de zoom del mapa mayor zoom a mayor valor bueno ahí está le pongo 12 salvo cambios lo voy a probar si vamos a probarlo ahí sale ven que ahora me ubicó en barcelona y me falta cambiar esto la imagen y la descripción a dónde cambiamos eso a ver si me acuerdo a ver a dónde cambiamos eso estilo de mapa de google y aquí lo tenemos si me dice ese color verde que se le está dando al mapa lo tenemos aquí después tenemos un infobox que es de donde está recogiendo la información y fijarse que en el anterior apartado teníamos tres direcciones separadas por una barra vertical esta barra así y lo que hago es por cada barra puedo poner una descripción es decir yo aquí puedo poner punto blog de marketing online y la imagen la tengo aquí también se separa con una barra vertical es decir yo aquí a ver si voy a a ver si voy a de dónde puedo sacar una imagen ahora a ver medios biblioteca voy a buscar la url de alguna imagen por ejemplo esta esta la copio es decir que tendrían que primero subirla al servidor está claro y la pegó y salvo a ver si funcionó a ver si funciona a ahí está ya lo modifique si yo quisiera añadir otro punto con otro logo lo que voy haciendo es barra otra imagen acá barra otra dirección y en el mapa de google anterior aquí barra otra dirección de esa manera me queda la página de contacto el formulario es uno predefinido que si van a formulario de contacto lo único que aquí pueden poner la dirección de correo a donde quieren recibir los correos electrónicos que sean enviados a través del formulario y pueden usar el captcha para generar bueno tendrían que ir y generar una clave de sitio para utilizar el captcha que es el famoso código para comprobar que es humano pero bueno no nos vamos a meter a hacer eso entonces acuérdense eso sería la plantilla de contacto que más tenemos navegación lateral vamos a probarlo si lo que hace es esto pone una barra lateral de navegación aquí la verdad que esto no lo utilizo nunca pero bueno por ahí a ustedes les sirve de algo y página en blanco esta es una opción que es bastante interesante porque si quieren hacer en algún momento una landing page una landing page lo pueden hacer con esto porque fíjense que me saca la cabecera y me saca el pie de página solo me deja el título de página que ahora vamos a ver cómo sacarlo y lo último es el slider revolution black template que eso es para aplicar un slider revolution de página completa que ya lo vamos a ver en alguna clase más adelante de donde veamos revolution slider bien, más allá de estas opciones que son plantillas tenemos las opciones de fusion page option que están aquí abajo voy a volver al predeterminado al formato predeterminado voy a buscar un texto de nuevo para que podamos hacer unas pruebas voy a buscar un texto un poquito más largo ahí está muy bien lo copio y lo pego acá perfecto bien, que tenemos en principio si quisiera aplicar un slider revolution lo haría desde acá o un layer slider o un fusion slider bueno, esto todavía no lo vamos a ver los sliders pero bueno, en opciones de página importante tenemos relleno del contenido de página es decir que Avada nos da unos predeterminados pero más allá de eso yo puedo trabajar de forma individual sobre esta página si cabecera yo le puedo decir fíjense esta opción que por ahí es lo que les digo les puede servir para hacer una landing page yo ahora actualizo tengo la página actualizo tengo la cabecera tengo la barra de título que es esta de aquí tengo el texto el footer y el copyright aquí abajo bien fíjense que aquí lo que puedo hacer es decir le voy a mostrar cabecera no vengo, actualizo y me quita la cabecera de esa página pero no es que no me la quita de la web completa yo ahora copio un enlace por ejemplo de una homepage de la demo ah que me está redireccionando perdón vamos a volver hacia atrás y vamos a ir acá al inicio ¿eh? está normal en cualquiera de las otras páginas pero en esa página en concreto en esta en la de prueba le ha quitado la cabecera ¿sí? ¿qué más tenemos acá? vamos a ponerle que sí cabecera de ancho completo sí o no puedo cambiar el color de fondo la cabecera para esa página todos modos son opciones que yo les recomiendo las pueden utilizar si de repente quieren hacer una landing page una página de aterrizaje que la intención es captar el 100% de la atención del usuario sobre el mensaje que queremos comunicar y evitar el mensaje que se me pierda por el menú principal o por el pie de página pie de página igual puedo ocultar todo el pie de página puedo ocultar todo el copyright y también puedo cambiar si quiero que el ancho del pie de página sea el 100% sí o no defecto cuando dice defecto recoge las opciones de configuración de abada opciones del tema que configure al momento de la instalación y los primeros pasos que hicimos bien barra lateral yo le puedo decir que esta página me muestre la barra lateral fijarse que ahora tengo la página así voy a actualizar y me aparece la barra lateral es decir que yo individualmente esto es una opción que muchos temas gratis no lo tienen yo individualmente le puedo decir esta página si quiero barra lateral pero en otra no y aparte bueno hay dos opciones barra lateral 1 y barra lateral 2 posición de barra lateral derecha o izquierda y color de fondo de barra lateral también fondo el formato acuérdense si estuvieron viendo las primeras clases hablé del formato ancho ampliado wide o caja box es decir que yo aquí le puedo decir que esta página utilice box o caja le vuelvo a repetir y perdonen que se los repita de nuevo estas opciones están muy enfocadas a creación de landing page ¿si? porque no tiene sentido que si yo tengo una web una página la tenga wide la otra la tenga box ¿si? la idea es que tengan al menos ese diseño lo tengan todo igual color de fondo si quisieron color de fondo miren yo voy a hacer algo bastante feo voy a actualizar entonces cuando actualizo esta página me puso este color de fondo que me duele la vista pero si me voy a cualquiera de las otras páginas me voy a cualquiera de las otras páginas seguimos con el color de fondo blanco normal de siempre imagen de fondo para el área de contenido si quiero poner una imagen y esta opción sí que yo la suelo utilizar porque a veces esta barra del título voy a volver a la página de prueba esto que está aquí si bien me sirve porque es un H1 para SEO y esto es el el breadcrumbs o migas de pan como se dice ¿si? lo que puedo hacer es ocultarlo puedo ocultar esta barra de título y me queda un poquito más limpia la página ¿eh? ahora vamos a ver ahí está ven que me queda un poquito mejor bien esas son las opciones de la página de acordarse tienen lo que son las plantillas y lo que son las Fusion Page Options donde me permite personalizar las configuraciones de página hasta acá la clase número 7 del curso de Avada para Wordpress espero que les haya sido útil si tienen dudas ya saben dejan un comentario les agradezco si hacen un like y se suscriben al canal nos vemos en el próximo video tutorial